Quería comprobar si se oye bien, vamos a ver, se oye, ¿verdad? Vale, vale, menos mal, estábamos ayer con el problema este del sonido. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces. Vamos a empezar con nuestra reunión de hoy. Bueno, hoy tenemos de todo. Hoy hay, de momento, Banco Central Europeo, dentro de nada, de una hora menos de 45 minutos, sabremos si van a tocar tipos o no, y luego dentro de 45 minutos más tarde, a las dos y media, en la comparecencia de Bernanke. Bueno, con todo lo que está ocurriendo, tanto en Italia como lo que está pasando en Estados Unidos, con los avisos previos de Draghi, a mí no me extrañaría nada que hoy hicieran algo. O sea, el mercado no espera, no espera nada, pero a mí no me extrañaría que lo hicieran, ya no que lo avisaran, sino que anunciaran una medida para inyectar liquidez o incluso bajaran un cuarto de punto, los tipos, sería mucho más efectivo una medida de inyección de liquidez, ¿no? Bueno, entonces, si no lo hacen, si no lo hacen, a las dos y media, muy probablemente van a dar, va a ser un discurso Tobis, un discurso en donde sí que se puede anunciar para la próxima y en donde es muy posible que haga mención a, indirectamente, nunca lo hace directamente a la fortaleza del euro, por lo tanto, euro, ahora mismo, está 1.3519, que veis aquí, pues está, bueno, está en jaque en estos momentos, por lo menos con lo de Bernanke. Eso es lo que puede pasar con Bernanke. Luego, el otro frente es el italiano, está luchando ahí porque le acepten, porque le aprueben, porque le acepten, le aprueben el voto de confianza que está dando, que está presentando en el Senado para seguir con el Gobierno. Bueno, no sabemos qué va a pasar ahí, pero vamos a ver, si ocurre, si sale adelante, bueno, es bueno y positivo, vamos a ver mejoras, sobre todo, de las primas, de los bonos periféricos, sobre todo la italiana, que es la que está más dañada, puede ser bueno marginalmente para las bolsas y, bueno, y es bueno también para el euro, lo que pasa es que el euro está ya en niveles donde yo creo que tiene más que descontado eso. Si saliera malo, evidentemente sería negativo para todo, incluido el euro. Eso no sabemos qué puede pasar, eso sí que es imprevisible. Y luego, el tema del secuestro fiscal o del cierre de gobierno americano, lo que estamos viendo es que la verdad es que está bastante enconada la negociación, se han cerrado en magna, como decía Obama ayer, es una cuestión más ideológica por parte de un sector de los republicanos, hay otros sectores que no están de acuerdo, y bueno, pues de momento no hay víctor de que se pueda resolver. Si se resolviera, ojalá, se resuelva, el dólar sería muy alcista en cualquier momento que se conozca una noticia. Pero me temo que lo van a ir dilatando en el tiempo hasta el último momento. Puede ser que esto ocurra y a medida que va pasando el tiempo esto va a ser peor. Y luego, el deadline, la fecha tope, la fecha límite, es el día 17 de octubre, en donde ahí sí que tiene que haber ya un acuerdo sobre elevación del techo fiscal, si no a Estados Unidos se entraría en quiebra técnica. Queremos que no lleguemos ahí. Si llegamos hasta esa fecha sin acuerdo, el dólar, sobre todo el dólar bien, estaría muy a la baja. Habéis visto esta caída que hemos visto esta mañana del dólar bien, se debe prácticamente a eso. Estaba, bueno, pues aquí cerró este gap, luego estuve tonteando con esta línea que hay aquí arriba, y luego al final han saltado stop loss para abajo porque, bueno, no han aguantado la posición. Pero este triángulo que tenemos aquí ahora, estamos viendo pullback consecutivos, es un triángulo claramente alcista, que pueda llegar el dólar bien hasta niveles de 96, 90 es posible, incluso un poquito más bajo, pero estas son zonas que ofrecen una gran oportunidad de compra a medio plazo. En el euro dólar yo creo que también, al contrario, compra de dólares, aquí la resistencia está claramente, la zona está amplia entre 1,3570 y 1,3580, y una ruptura por la parte de aquí abajo, 1,3450, pues tendría proyecciones por aquí abajo. Luego hemos visto hoy también caída del australiano, porque han salido cifras de construcción, de permisos de construcción malas, y bueno, después del spike este alcista que se produjo, porque el banco central no bajó tipos, pues ha corregido la baja, ha corregido todo esto, vamos a ver aquí. Ayer habían flujos compradores de australiano contra JIN, que bueno, que esto sí que le podía dar algún soporte al australiano en caso de que toda esta versión riesgo, toda esta tensión que hay en el mercado desaparezca. Luego en la libra hemos visto datos de un lado y de otro. Hoy estaba hablando el primer ministro Cameron diciendo que no estaba solucionado el tema de déficit, y que bueno, que todavía le queda, han salido hoy datos también un poco más negativos, y entonces bueno, esto tiene toda la pinta de corrección a la baja, tiene toda la pinta de estar aquí flojeando, y que al menos una parte de este tramo, que puede llegar hasta la zona de unos 61 aproximadamente, por aquí, debería corregir. Entonces, bueno, ese es el escenario pendiente de todo lo que hay de más, porque hay muchas más cosas que tenemos que ir viendo. ¿Vale? Os contesto las preguntas. Andrés me pregunta si hay estímulos en Europa, si hay estímulos compra de bonos, efectivamente, de bonos sobre todo periféricos, y baja de tasas en Europa. ¿Vale? ¿Hace subir al oro y la plata? Es posible, sí, es posible que después de la caída, además que hemos visto en el oro, que ha sido importante, como has visto, por ahí, este es el oro. Después de esto, que es posible que veamos, si anunciaran un estímulo, que viésemos al menos una subida hasta la zona otra vez de 1.340, 1.50, pero no es una, es sostenido, tiene más que ver con otro tipo de estímulos. Pues tú ten en cuenta, Andrés, que, como os he dicho muchas veces, el oro funciona con la inflación, y hoy los estímulos que puedan ofrecer en Europa no son precisamente inflacionistas. Estamos viendo cómo la inflación cae, sino son para estimular el crecimiento, ¿no?, y el consumo, y esto. Si alguna vez se considera que pueden ser inflacionistas, desde luego, pero no. Lo único que el efecto inmediato en el mercado, si es positivo, entonces podemos ver aquí una corrección alcista, pero sin una gran condición. Sigo pensando que cualquier repunte en el oro es para venderlo, ¿eh? Para venderlo y vamos a ver otra vez en los niveles bajos. Y Omar me pregunta por el euro-yen, que si es bajista ahora mismo, evidentemente bajista. Vamos a ver, no lo tengo aquí. Un segundo, lo voy a abrir. En este gráfico no lo tengo. Voy a abrir el euro-yen. Aquí está. Ahora, esta mañana habían compras en el mercado importantes de euro-yen, esta barra que es aquí. Pero luego, vamos, han resistido, está sobrevendido, aquí se van a formar divergencias. Y entonces, vamos a ver si, en este caso, mira, si el Banco Central Europeo diese una buena señal de estímulos, es negativo para el euro, pero más contra el dólar que contra el yen. ¿Por qué? Porque el euro-yen es un par de divisas que se mueve con la versión riesgo, es decir, con menor aversión riesgo sube y con mayor cae. Ahora está cayendo porque la versión riesgo es fuerte. Si el Banco Central Europeo hablase de esto, el dólar-yen subiría, ¿eh? El dólar-yen subiría y seguramente arrastraría al alza al euro-yen. Arrastraría al alza. Además, aquí, como veis, está empezando a haber otro modo de divergencia. O sea, y además, si viéndolo ahora mismo, como lo había visto antes, en el 4 horas, tocando la media móvil de 200. O sea, de aquí le va a costar bajar, ¿eh? De aquí le va a costar bajar mucho. Y, bueno, 131 está lejos, pero esto se mueve mucho, como sabéis, entre 130-80 y 131 tiene un soporte importante aquí en este gap que le hizo aquí. Y le va a costar mucho bajar de aquí. Y la posibilidad de que haya un rebote es alta. Si el Banco Central Europeo dice algo. Subiría el dólar-yen. La caída de ayer del oro se debió básicamente a, vamos a ver, al tema del estancamiento en Estados Unidos. Como te digo, tú siempre has relacionado con la inflación. O sea, un estancamiento, un menor gasto público, una caída del PIB que se puede correlacionar con un shutdown, un cierre en Estados Unidos, se puede considerar como menos inflacionista, ¿no? Bueno, entonces, bueno, esa fue prácticamente la caída. O sea, hay muchas interpretaciones, evidentemente, ¿no? Pero esa es una de ellas, sí. El oro a la baja, sí, pero hoy podría a lo mejor rebotar un poquito y habría que esperar un poco arriba. El neozelandés, que me lo pregunta José Manuel. Vamos a abrirlo aquí mejor. Aquí está. Pues parece que le queda otra pata baja aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, o sea, no debería sobrepasar esta zona, ¿eh? 82,50. Estamos 82,30. O sea, corto entre esto y esto, para un objetivo por debajo de 81,90. Esto es una figura de libro, vamos, con esta divergencia que tiene aquí. Y esto podría coincidir con algún tipo de fortaleza del dólar. Sí, tiene toda la pinta de que puede caer un poquito más, ¿eh? Un poquito más. Tiene pinta de ser bajista. En la verdad, con Australia ya habéis visto que eran malos y correlación. En Nueva Zelanda no he visto nada. El MIB italiano podría subir algo más, claro. Va a depender más de lo que salga con la moción de confianza aleta, ¿no? Si saliera elegido es muy positivo y al contrario. Efectivamente, podría subir un poco más para luego caer en caso de que no sea elegido. Así es. Luego, para que suba, podría ser, pues, una inyección de liquidez del Banco Central Europeo. Una elección, una aprobación del Gobierno, ¿no?, por parte del Senado italiano. Para que caiga, pues, todo lo contrario. Que no la aprueben, que no haga nada del Banco Central Europeo. Pero eso sí que es imprevisible. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Y, bueno, mañana comentaremos a ver qué ha dicho Draghi y si hay alguna novedad al respecto. Que tengáis un buen día. Muchas gracias. Hasta mañana. ¡Gracias!